Y en estos 5 años de Gineteando, hoy estamos recordando el año 1999. Fiestas muy pero muy importantes y muy lindas que a usted lo van a hacer emocionar. Pero hay algo que queremos agradecer y resaltar. Durante estos 5 años usted nos estuvo llamando al 0224433782 y estuvo participando del sorteo del mate y bombilla de plata que este señor al que hoy visitamos tuvo la deferencia de regalar para todos ustedes que durante 5 años nos acompañan. José María, ¿cómo te va? Hola, cacho. Muy pero muy bien. Estos 5 años de Gineteando realmente me sentí acompañado. Fue un orgullo participar ya sea con un mate o viendo la Gineteada como un simple televidente. En realidad me hubiera puesto muy celoso si el mate hubiera sido de otro lado que no sea de mi familia. Brindo por estos 5 años y por todos los que vengan, cacho, es un orgullo estar con vos en tu programa y en toda la actividad que hace que muy bien le hace a estas cuestiones criollas que tanto defendemos. Me he enterado que cada vez se llama a la gente de más lejos, eso habla a las claras del éxito de Gineteando y del éxito del tradicionalismo en sí y ya tengo entendido que ha traspasado las fronteras. Es un orgullo seguiré estando con vos, vayas donde vayas. Y como bien decía José María, los mates pasaron la frontera, el último se fue para el Paraguay. Y usted puede tener uno llamándonos o simplemente comunicándose a nuestro correo electrónico. Ahora, acomódese, cámbiale la yerba al mate porque seguimos recordando estos 5 años de Gineteando y por el rural, mi amigo. Gracias. Y seguimos recordando los 5 años de Gineteando y llegamos ya al año 1999. Y llegar al año 1999, llegar a la capital de la Gineteada, para nosotros en ese tiempo era todo un logro. Pero ahí estábamos, con una representación de 3 jinetes del programa Gineteando y el aplauso, el halago de la gente porque ese día nos alzábamos con un trofeo que era importante, no solo para el programa sino también para los jinetes que nos acompañan. Usted, acomódese, le cambia la yerba al mate que seguimos recordando el año 1999 en los 5 años de Gineteando y por el rural. Y mientras vemos ya el público de Las Varillas, le agradecemos a José María y a todos los amigos porque ir al remate de José María Cuenca a la subasta de Pinchas Criollas es encontrarse con un montón de amigos y ahí está la Silvia Adriana que después lo vamos a ver también pulsando la guitarra, cantando y tantos, tantos amigos que comparten la subasta de Pinchas Criollas. Y ahí estábamos en este desafío que realizaba el Tito convocando a las provincias y a los programas de radio y televisión. Ahí estaba la gente de Córdoba, el desafío de provincias y programas. El gato Audaña, ahí lo veíamos en el Huinka de Saluso. Espectacular, como siempre, el gatito Audaña que se ganaba, la vuelta de honor y el aplauso de la gente. Ahí está y este es Ricardito Cardoso. Ahí está, otro de los reservados del Tito Saluso. Y ahí lo vemos a Cardosito buscando por la orilla del alambre en la categoría Grupa Sumar Puntos para ver si se podían quedar con el primer premio. Y ya estábamos con la gente de Radio Nacional Córdoba, Gustavo Sarabia. Ahí estaba la gente que representaba Radio Nacional Córdoba. Ahí está Gustavo Sarabia. Ahí lo vemos en categoría Bastos y Encimera. Observen qué linda jineteada. Muchísimo público, como de costumbre, en el predio del Tito Saluso. Un campo espectacular, grande, para que los muchachos se luzcan y para que la gente tenga las comodidades suficientes para disfrutar y ver un gran espectáculo. Arnaldo Calderón. Ahí está, en categoría Grupa. Y se ponía feo el desafío. Ahí está Arnaldo Calderón, en otra de las buenas jineteadas. Observen lo que era en la categoría Grupa. Cuando entran los apadrinadores, ahí lo veíamos, a Raúl Bail, que se quedaba con el Arnaldo en brazo. El zurdo Arce. Ahí está, era uno en cada categoría, ¿no? Un jinete en cada categoría. Ahí está, en categoría Clín. Ahí estaba el zurdo Arce. Recordamos, esta gente representaba Radio Nacional Córdoba. Ahí está, revoleando el rebenqui, recibiendo el aplauso de la gente. Ya estábamos con los que representaban a la provincia de Buenos Aires, el Gato Sánchez. Ahí lo veíamos, el Gato Sánchez. Observen que fue bastante, bastante pareja la cosa. Jinetes de mucho prestigio, caballos de mucha calidad. Ahí estaba Raúl Bail quedándose con el Gato Sánchez. Rubén Figgini. Ahí está, en categoría Grupa. Observen qué espectáculo. Cada vez se ponía más fulera. Ay, no le pudo salir. Y ahí estaba Rubén Figgini. Y este, el recuerdo, el cariño. Con cuánto cariño te recordamos, Tatatagray. Cuántos espectáculos diste. Por eso les decía, en estos cinco años, hay cosas lindas, hay cosas tristes. Hay recuerdos lindos, hay recuerdos tristes. Dios te bendiga, Tatatagray. Y la gente, bueno, que representaba a Radio Nacional Santa Fe. Y que hablar de Radio Nacional Santa Fe. Un saludo para mi hermano, mi amigo, el Pipo Rodríguez. Ahí está, el Aldo Paz. Ahí lo vemos en categoría Bastos y Encimera. Y claro, el Pipo Rodríguez, aquellos tiempos, cuando estábamos en el Canal Federal, él tenía el almacén y nosotros hacíamos la obra del Fortín. Y defendíamos el tradicionalismo. Un agrazo grande para vos, Pipo. El Piluso Ordina. Ahí está, el Piluso Ordina. Otro de los santafesinos que, con mucho orgullo, representaba a su provincia y a su Radio Nacional. Ahí estaba, recibiendo el aplauso de la gente, la mirada atenta del jurado. El brazo de los apadrinadores. Y todo listo. Ricardo Klin. Ahí está, categoría Klin. Observen, qué jineteada, eh. Ahí lo veíamos al Ricardito Klin, un hombre que, bueno, usted sabe, los quilates en la categoría klina. Pero se iba ganando el reservado. Y ahí quedaban las esperanzas de la gente de Radio Nacional Santa Fe. Y ahí estábamos con el público de Las Varillas. Un público maravilloso. Un campo de jineteada excepcional. Donde todos los años llegamos para compartir la fiesta. Ahí estaba, Raúl Romero. Observen, se volea el reservado en el palo, un apretón muy grande, que lo lleva a Raulito al hospital. Ahí estaba, lamentablemente, son las cosas que suceden en los campos de jineteada, ¿no? Y el jurado se lo da de vuelta, porque se volea enterito en el palo, sin apoyar las manos. Y, bueno, este es Mariano Ñazo. Ahí está, Marianito Ñazo, en categoría grupa. Es que siempre está defendiendo los colores de jineteando, Marianito, eh. Ahí estaba el Mariano Ñazo, en categoría grupa. Y en categoría clina traíamos un importado, el Danilo. Ahí está, Danilo González. Ahí lo veíamos. Y tenemos que agradecerle a la gente de Radio Nacional Santa Fe, a la gente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, menos a la gente de Radio Nacional Córdoba, que tiraba la bronca. Pero cuando el jurado da de vuelta el reservado, el chico Emanuel de los Ríos se ofrece para montar el caballo en lugar de Raulito, que estaba en el hospital, el organizador, Don Tito, dijo que sí, como tiene que ser, un caballero. Y ahí estaba, ¿eh? Espectacular. No se le podía negar al público esta alegría. Este espectáculo, más allá del resultado que brindaba Emanuel de los Ríos. Que se llevaba la vuelta de honor. Y así nos quedábamos con el desafío. Nosotros agradeciéndole a estos muchachos que nos dejaron muy bien. Les regalamos un sombrero Lago Marcino. Y así pasábamos el recuerdo de las varillas Córdoba. Domingo 8 de julio, la historia nos convoca en el Palacio San José, Departamento Uruguay, Entre Ríos, la gran fiesta de Gineteada y Folclore. Seis tropillas, 80 reservados, desafío interprovincial, desafío internacional. Animan Lito Pascualín y el Tapechaná. Dirección General, Jorge Gai, Tito Prey. Estaremos con las cámaras de Gineteando el domingo 8 de julio en el Palacio San José. Sábado 21 y domingo 22 de julio, General Alvear cumple 132 años y lo festeja con Gineteada. En el Centro Tradicionalista Julio Cuelli. El sábado, Rueda con Grupa, 70 reservados elegidos, 5.100 pesos en premio. El domingo, Bastos y Encimera, 70 tropillas, 140 reservados, 10.200 pesos en premio. 21 y 22 de julio, General Alvear, provincia de Buenos Aires. 18 y 19 de agosto, séptimo festival interprovincial de Gineteada y Folclore en Mojones, Sur Primero, con las montas especiales, Luis Romero versus La Poca Cosa. Piluz Ordina en el amanecer, la presencia de los campeones de Jesús María, Ariel Herrero, Alfredo Ramos y Negue Acosta. El desafío entre José Zapata de Ranchos y el toro, el palomito de José Cacete de Federal. Estaremos con las cámaras de Gineteando, Mojones, Sur Primero, Villaguay. Y dejamos la provincia de Córdoba para llegar a Entre Ríos, Mojones, Sur Primero, una de las grandes fiestas, sin lugar a duda, que tiene esta hermosa provincia de Entre Ríos. El Tito Prey prepara una fiesta que es verdaderamente espectacular. Y en este, el tercer año de Gineteando, año 1999, nos acomodamos, le cambiamos la yerba al mate y ya estamos. Desde Mojones, Sur Primero, Villaguay, Entre Ríos, Gineteando y por el rural, mi amigo. Y otra de las grandes fiestas, sin lugar a duda. Ahí estaba el público saludando, como siempre, a las cámaras de Gineteando. Y ahí estaba Carlitos Reales. Ahí lo veíamos a Carlitos Reales. También aquí el desafío interprovincial. Y por supuesto, Carlitos Reales, ¿y quién va a representar si no a su querida La Pampa? Ahí está, Carlitos Reales. Observen qué buena jineteada. Ahí me lo descarga el reservado y me lo dejaba por el camino a uno de los grandes jinetes. Sin lugar a duda, como es Carlitos Reales, al estilo de Gineteando y por el rural. Le recordamos que se vienen las grandes fiestas de la fecha patria, del Día de la Independencia, el 8 de julio. Nosotros vamos a estar en el Palacio San José. Y le recordamos que el 9 de julio las cámaras de Gineteando van a estar acompañando a todos aquellos que lleguen al Palacio. También el 9 de julio la fiesta de Montemais con una gran jineteada. Observen a este paisano, ahí pega la resbalada, lo levanta en la rienda, se va contra el alambrado y me lo pasa para el otro lado. Mira, Limpito pasó para el otro lado. Seguro que había tortas fritas ahí, ¿eh? Y bueno, les decía, el 9 de julio Montemais tiene su gran fiesta y también otra fiesta, Fortín Quilmes. En Quilmes, aquí en la provincia de Buenos Aires, festejando el 9 de julio, Día de la Independencia, gran jineteada en el Fortín Quilmes. Ahí lo veíamos a Ricardo López. Observen, ahí lo ven a Ricardo López al estilo de Gineteando de cabeza y como botella de jardín quedaba recibiendo el aplauso de la gente. ¡Qué fiesta, eh! Espectacular. Y este año, en la fiesta del Tito, lo que va a hacer José Zapata en el palomito de José Cacete. Solo, solamente yo creo que vale la pena la entrada, ¿eh? Y este es Vergara. Ahí está. Entran los apadrinadores y tarea cumplida. Cuando ya vemos al hombre de San Antonio de Areco, Juancito Tata. Ahí está, representando a la provincia de Buenos Aires. Ahí está, Juancito Tata, que se quedaba por el camino. Y vamos a ver otro de los veteranos jinetes, el Pampa Rojas. Ahí está, mirá. ¡Ay, ahí hay, Pampa, querido! El Pampa Rojas, al estilo de Gineteando y por el rural. Y en esta hermosa fiesta de Mojones Sur Primero, Villaguay, Entre Ríos, fiesta que se realiza ahora en el mes de agosto, las montas especiales. Y ahí estaba la poca cosa del Tito Prey que la monta en esta oportunidad, el Nacho Nargel. Ahí está, la poca cosa y el Nacho Nargel. Ahí lo vemos, ahí arrancaba a media lenta la yegua, empieza a tomar velocidad y me lo deja por el camino al Nacho Nargel. Este año la monta el Luis Romero. Vamos a ver qué pasa. Ahí está Nacho Nargel, la poca cosa al estilo de Gineteando y por el rural. Casi queda enganchado, por suerte no sucedió. Y ahí estaba el Nacho Nargel, ahí estaba el Tito Prey. Otra de las montas especiales, el Amanecer con el Cacho Lalanda. Ahí está el Amanecer que este año lo monta el Pilu Sordina. Ahí está el Amanecer, Cacho Lalanda, otro de los buenos espectáculos. Se iba ganando el aplauso el Cacho Lalanda y el público que disfrutaba de esta gran fiesta sin lugar a duda que es la fiesta de Mojones Sur Primero. Como todas las fiestas, las grandes fiestas están aquí en Gineteando y por el rural. 18 y 19 de agosto, Mojones Sur Primero, Villaguay, Entre Ríos. Dos días de Gineteado y Folclore, 150 montas, jinetes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Capital Federal, Brasil, Uruguay y Chile. Montas especiales, monta del Toro Cebú y Burros. 18 y 19 de agosto, los esperamos en Mojones Sur Primero. Domingo 16 de septiembre, 9 de julio, Provincia de Buenos Aires. Fecha clasificatoria para Jesús María 2002. 10 tropillas, 3 categorías, 6.000 pesos en premio. Gran broche de oro, montas especiales, la actuación de Soledad. Con la entrada se sortea un auto a 0 kilómetro. Estaremos con las cámaras de Gineteando en 9 de julio. 7 y 9 de julio, séptimo Festival de la Amistad en Montemais. El sábado, Gran Peña Folclórica. El lunes, Gran Festival de Gineteada con 10 tropillas, 90 montas. Con la entrada, sortean dos automóviles, 0 kilómetro. Gran broche de oro. Organiza Centro Tradicionalista Amigos de la Tradición. Invita Municipalidad de Montemais. 7 y 9 de julio, Montemais de fiesta. 5 años que usted nos acompaña, 5 años que le viene cambiando la yerba al mate. Yo creo que es hora de que alguna yerbatera, bueno, nos alivie ese trabajo y consigamos una yerba que no haya que cambiarle tanto al mate. Ahora, acomódese, porque se viene una de las grandes fiestas, según los entendidos, del año 1999. La de fin de año, la de Gineteando. En el Parque Criollo Ricardo Viral de San Antonio de Areco, así recordamos el cuarto año de Gineteando y por el rural. Un día muy atípico en San Antonio de Areco, un día de muchísimo calor, un día impensado, 26 de diciembre. Todavía la gente venía de festejar la Navidad, pero no faltaban ganas para vivir un gran espectáculo. Ahí estábamos nosotros recorriendo, viendo que todo esté en condiciones de que comience el espectáculo. Muchísima gente, récord absoluto en el parque para ver la fiesta de Gineteando. Las expectativas estaban dadas, ya que los mejores jinetes, los mejores reservados, estaban para vivir un gran espectáculo. Ahí estaba el Freddy Gatica, listo para salir el Freddy. Ahí lo enganchó, lo tocó por las paletas y observen qué espectáculo. Una fiesta que algún día la vamos a revivir, íntegra, completa, para que ustedes la recuerden porque valía la pena. A pesar del calor, terrible, fue récord de calor de ese año. La gente nos respondió, los caballos, a pesar del calor, corcoviaban. Yo creo que fue algo inolvidable lo que vivimos ese día en San Antonio de Areco. Claudio Guillermo Nielsen. Ahí está el Claudio. Ahí lo vemos, ahí en cámara lenta, al estilo de Gineteando. Para que ustedes puedan observar lo que es la plasticidad del reservado. Y cuando un jinete está verdaderamente preparado para esto, con un estado físico excepcional. El público, ahí está, que a pesar del calor, disfrutaba del espectáculo. Juancito Quirós. Observen qué jineteada. Ahí está el Juancito Quirós en el zorrito de Cacho Altave. Ahí lo vemos, una de las grandes jineteadas de esa jornada inolvidable de San Antonio de Areco. Ahí estaba el doctor Olivero y ahí entraba Julito Saluso y se quedaba con el hombre en brazos. El saludo del doctor Olivero a Juancito Quirós. Y ahí estábamos recorriendo el campo con este hombre que nos llegaba a visitar. Nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro compañero de los buenos y malos momentos. El ingeniero Felipe Carlos Solá. Un amante de nuestras tradiciones y un apoyo incondicional para todos aquellos que gustamos de las tradiciones. Hombre de a caballo, que alguna vez estuviera jineteando allá con Tucute Chan, con Omar González, con tanta gente que cuando se encuentran con ellos hablan. Y yo los escucho y disfruto tanto porque verdaderamente se nota que lo lleva en la sangre. Como lo lleva en la sangre este Arnaldo Calderón, que en el cohete de Pisolato brindaba un espectáculo tremendo y la gente lo aplaudía. Y el próximo que vamos a ver es el Emanuel de los Ríos. Era imponente ver tanto público en ese parque. Mirá que es grande el parque, debe ser el campo de jineteada más grande del país. Y observen lo que era, por los cuatro costados, gente hasta dentro del campo porque no había lugar donde estar. Ahí está, este es el Emanuel de los Ríos en otro de los grandes espectáculos. Ahí se quedaba en brazos del apadrinador. Y seguimos mostrando el público porque son nuestros amigos los que nos acompañan durante estos cinco años. Y yo sé que mientras esté jineteando en el aire, una hora, media hora, quince minutos, cinco minutos, un minuto, no importa. Mientras podamos respirar y mostrar un reservado, sé que nos van a estar acompañando. Darío Berta, ahí estaba. Se quedaba Darío Berta, la poca cosa había elegido Darío Berta para venir a buscar el premio. Y bueno Darío, algún día vas a tener la revancha. Ahí está, la abraza, la besa, la caricia y ahí se quedaba el Darío Berta. Un gran amigo el Darío, aquel que nos acompaña cada vez que vamos a Chile. El público, nuestros amigos incondicionales, los que nos apoyan, los que nos quieren. Raúl Romero, ahí está Raulito Romero. Otro de los grandes espectáculos que vivíamos en San Antonio de Areco. La fiesta de jineteando, 26 de diciembre de 1999. Fecha que jamás vamos a olvidar. Fecha que guardamos en un rincón del corazón por todo el cariño que nos brindaron ustedes, aquellos que están del otro lado de la pantalla, incondicionalmente, acompañando a un programa tradicionalista. Y seguramente toda esta gente, ahí está el vicegobernador entregando el premio a los jinetes y nuestros hermanos chilenos que también llegan cada oportunidad a la fiesta de jineteando. Seguramente que este año también nos estarán acompañando, ¿no es cierto? Nuestros amigos, el público, nuestros amigos chilenos, nuestros amigos los jinetes y todos aquellos que de alguna u otra manera quieren este deporte tan viril que es la jineteada. Ahí está, 5.000 decías, qué bárbaro. Ahí está Don Toribio, Valdivia, Reyes y toda la gente de los centauros de Machalí y estos recuerdos que nos hacen tan pero tan feliz y que uno se gana con honestidad y con trabajo. Es el testimonio del cariño y del respeto que se ha sabido ganar el programa Jineteando cada vez que transpone las fronteras de nuestro país. Y así, con todos estos amigos, ahí está José Miguel, presidente de los centauros de Machalí con todas estas emociones nos vamos despidiendo de otro programa recordando los cinco años de Jineteando y por el Rural.